Las autoridades de salud siguen cometiendo lamentablemente hierros que están perjudicando a muchas familias en la República Mexicana. Se ha dado el caso en varios lugares de la República que han hecho saber a las personas, a los familiares que lamentablemente han perdido un ser querido con este motivo y les entregan sus cenizas, pero se ha sabido que esas cenizas no correspondían a las de su ser querido. Resulta que esto jurídicamente puede traer una repercusión en contra de todos aquellos doctores, en contra de todos aquellos funcionarios que intervinieron tanto en la elaboración de los certificados médicos como en la elaboración de las actas de defunción, porque están siendo omisos al cumplimiento del deber que requiere el cuidado específico en este tipo de situaciones para que no se entreguen a familiares cuerpos de desconocidos que sean llorados por ellos y al final reclamados por otras familias. Lamentablemente, si hay la situación de que se está en momento determinado optando por que se les entreguen las cenizas, esas cenizas ya no se les puede practicar ningún examen en virtud de que lo que se requiere es tener el cuerpo presente para que se le puedan practicar las autopsias y determinar a quién legítimamente corresponde. Las autoridades de salud, las autoridades de los nosocomios, de los hospitales, de las clínicas, deben demostrar un especial cuidado para que no esté sucediendo esto que tanto está lastimando a muchos hogares. Después de muerto el familiar, pues resulta que le lloran a alguien que no es ni conocido siquiera de ellos. Seriedad, señores, porque México es lo que requiere.